¿Por qué no te besé en el agua cuando rodía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te rodía Y yo que no sabía el daño que me seguía Pues que nunca me dijera que ya no sonreía Que antes de apagar la luz ya nada me decía Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya no me venía Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me dejé a mil veces Y cuando regresé me había perdido No puse de tenerte